Música Hola que tal, soy Ricardo Marín, chef de party del restaurante OCA del Hotel Hilton Bogotá Corferias El día de hoy vamos a presentar un plato grillé, es un ojo de beef de 350 gramos y los invito a ver los ingredientes Música Bueno, para esto vamos a necesitar de una parrilla al carbón y de una plancha para sellar nuestra carne Los invito a que pasen a la cocina para preparar este delicioso plato Hola, entonces para proceder con nuestro plato el día de hoy vamos a coger esta pieza de carne Esta pieza de carne es un re-bite, es un corte muy hermoso dentro de las carnes Esta proteína contiene bastante grasa, lo que hace que el sabor de la carne sea bastante fabuloso Lo que vamos a hacer es sellarlo a la plancha por el momento para que la proteína no pierda sus jugos en el momento del marcado y el finalizado en la parrilla Lo que hacemos es agregarle aceite, un poquito de sal parrilla y un poquito de pimienta Vamos a sellar la carne por ambos lados, después vamos a sellar la parte de la grasa para que en su momento que la pasemos en la parrilla la grasa no se reviente demasiado Ok, vamos a proceder de este lado ahora Vamos a utilizar como acompañamientos unos vegetales con una salsa romesco ¿Qué vegetales vamos a utilizar? Vamos a utilizar unos hongos portobelos, unos zucchinis y unas berenjenas que ya tenemos previamente cortadas Dale Lo que hacemos es saltear los vegetales en estos momentos con un poquito de aceite, nuevamente con sal y pimienta que no debe faltar en la cocina Bueno, cuando tengamos ya los vegetales en su punto lo que hacemos es agregar un aderezo romesco Lo que es un aderezo romesco, lo que compone esta salsa es pimentón, miga de pan, queso fresco, sal, pimienta y un poquito de ajo Dale, importante en su proceso es quemar el pimentón para después procesarlo y hacer la salsa ¿Qué hace esto? Que la salsa en su momento cuando la agreguemos a los vegetales haga que quede perfecta y tenga una consistencia fabulosa en cuanto a los sabores Ok, ya sellamos por un lado la carne, vamos a sellarla por otro lado Como se pueden dar cuenta, en estos momentos lo que estamos haciendo es sellar la carne Como se pueden dar cuenta, está cogiendo un color muy dorado Ok, que hace que la carne se vea muy espectacular Vamos a sellar ahora un poco la parte de la grasa Listo, ahora los invito a la parrilla y procederemos ya con su finalizado el plato En cuanto al sellado, el marcado y el término que sugerimos nosotros para que finalicen el plato Ok, como se pueden dar cuenta, una de las partes de nuestra cocina es una parrilla, es una parrilla al carbón Es donde vamos a finalizar nuestro plato el día de hoy Dale Vamos a hacer un previo marcado que es el famoso cuadrille Que es para que la carne se vea fabulosa cuando terminemos el emplatado Vamos a agregarle un poquito de un aceite de chimichurri Es algo muy conocido en la parrilla Es una mezcla de perejil, cebolla, pimentón, ajo, aceite de olivo y hierbas Dale, que hacemos, que cuando se lo agreguemos a la carne le demos un sabor totalmente distinto Y que en este plato pues vayan los sabores marcados En cuanto al carbón, ese humadito y pues el sabor del perejil, el aceite y el agua Bueno, como les venía diciendo, es un corte totalmente, que viene con bastante contenido graso El corte se llama revive o un ojo de beef Que quiere decir, que en el lomo va a tener un contenido muy graso Y en la parte del medio va a tener otro contenido graso que es como un ojito Por eso se llama así el corte, ok Hacemos el marcado, bueno, realmente es un corte muy grueso La gente acostumbra a consumirlo en términos de tres cuartos Bueno, realmente pues nosotros sugerimos a término medio Es donde realmente el corte, como es muy grueso, salga jugoso Que se sienta el sabor de la grasa Y bueno, con lo que lo vamos a acompañar igualmente, dale Más o menos con un corte así de grueso, pues estamos demorando unos 7, 8 minutos Dependiendo también del término que seleccione la persona Un término medio, pues está demorando unos 10, 11 minutos Un término tres cuartos, casi unos 15 minutos Un término bien, pues es donde ya los jugos y la parte sonrojada de la carne Pues ya se termina Bueno, pues en estos momentos ya estamos terminando el plato La carne pues ya va a finalizar, va a quedar en un punto fabuloso Donde muchas, muy pocas personas lo seleccionan Que es un punto término medio, ok Y los invito a emplatar el plato de hoy Bueno chicos, ya finalizando nuestro plato de hoy Vamos a utilizar una planchita para el emplatado el día de hoy Ya tenemos nuestra carne al término deseado Lo que hacemos es montarlo Vamos a utilizar un tomate chonto que ya está previamente parrillado Y unos ajos que van cocidos también en horno y van parrilladitos también Dale Hacemos que este plato se vea totalmente fabuloso con estos acompañamientos Ok, vamos a utilizar una mantequilla de hierbas Que hacemos acá en casa Es una mezcla de hierbitas con una mantequilla fundida Vamos a utilizar un poquito de cebolla larga Julianitas para la decoración de nuestro plato Ok Y volvemos a agregarle un poquito de chimichurri para que el plato quede fabuloso Ok De este lado pues ya tenemos montado nuestros vegetales romesco Lo que les había preparado hace un momento Entonces ese es el acompañamiento del plato de hoy Bueno chicos Muchas gracias Aquí les presentamos el día de hoy nuestro re-bite Hecho en el restaurante Oca Ok chicos, les recuerdo mi nombre es Ricardo Marín Soy el chef de partida del restaurante Oca El Hotel Hilton Bogotá Corferias Los invito a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Para una próxima, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!